Hola, pues qué tal, saludo a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Estamos muy contentos porque después de esperar dos años podremos llevar a cabo el Festival de la Pitaya que pues tiene presencia de personas de todo el estado. Iniciamos el 7 de mayo, el día de 7 de mayo, con el certamen de la reina del Festival de la Pitaya y con la intervención del grupo del ballet Pablova del municipio de Atoyá. Así como para terminar este evento, la presentación de la Sonora Dinamita, todos los eventos totalmente gratuitos para que las personas de la comunidad y quienes nos visitan puedan venir aquí a Macueca a disfrutar. El domingo 8 de mayo a las 12 del día tenemos el desfile inaugural del Festival de la Pitaya donde nos van a acompañar algunos municipios de la región sur y lagunas. Al término del evento del desfile tenemos la presentación de una banda de rock y la ya famosa también fiesta de colores para propios y extraños que ese día estén aquí en el municipio. Eventos donde los jóvenes se pueden divertir de manera sana, que ese es el objetivo que nosotros estamos buscando. Y bueno, el siguiente fin de semana, que es el fin de semana del festival, tenemos el 13 de mayo, que sería la coronación, la coronación de la reina del Festival de la Pitaya. Luego tenemos la presentación del espectáculo del Circo Dragón, que es espectáculo aéreo circense, para el deleite de todo el público, niños y jóvenes, adultos mayores. El sábado tenemos lo que es la presentación de la orquesta municipal de guitarras clásicas de aquí, orgullosamente de nuestro municipio, de aquí de Macueca y niños y jóvenes también de Tepec. Al término tenemos un gran baile con el grupo Versátil Punto y Aparte. Y bueno, el tan anhelado domingo de la Feria de la Pitaya, ya saben, tenemos la expoventa de productos locales, como son la nuez, el café y la pitaya. Hay también como productos derivados de la pitaya, que son pan de pitaya, mermelada de pitaya, licor de pitaya, licor de café, por mencionar solamente algunos. Tenemos el concurso de la mejor pitaya en categorías mejor presentación, tamaño, sabor, color. El concurso del comilón, que es un concurso que le gusta mucho a nuestros visitantes y también a quienes vivimos aquí, en tres categorías, infantil, varonil y femenil. Tenemos la presentación del ballet del municipio de Chapala, que nos va a engalanar ese día. Y bueno, pues ya para terminar tenemos lo que sería la presentación del espectacular Mariachi Novo Tecalitlán, a la una y media de la tarde, como ya lo mencioné, eventos para todas las personas y totalmente gratuitos. Así es que bueno, invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región sur, lagunas y por supuesto de todo nuestro estado, a que vengan a Macueca y que disfruten de nuestro festival de la pitaya, que es el 13, 14, 15 de mayo y también el fin de semana del 7 y el 8 de mayo. El programa ya está publicado en nuestra red social oficial, que es el del gobierno, en la página del gobierno de Macueca, del Facebook. Y también comentarles que el 20, 21 y 22 tenemos lo que es la Feria de la Pitaya en la delegación de Tepec, donde también tendremos eventos de gran calidad para que nos visiten. Siempre lo he dicho, bueno, la feria, el festival de la pitaya es una inversión para el municipio, donde quien realmente pues gana son los productores, los comerciantes, porque ese día pues existe una derrama económica muy importante para todos los que aquí vivimos. Y nosotros como representantes en este momento del municipio, lo que hacemos es pues tratar de ofertar un programa de gran calidad para que sea atractivo y pueda esto generar que haya una gran afluencia de visitantes.